Vigilancia automatizada Presenta Muy buen día, buen provecho a quien ya está desayunando ¿Qué tal nos cayó? Este pues amanecer a gusto en 19 grados centígrados en las primeras horas al momento ya nos vamos recuperando un poquito y la máxima del día de hoy se espera que alcance alrededor de los 25-26 grados centígrados ya llegó, ya está aquí como le comenté, el frente frío número 9 de la temporada que va a estar ocasionando todavía un evento de norte, fue más marcado durante la noche pero todavía tenemos vientos de componente norte a una velocidad que no es los valores normales en nuestra zona conurbada y a disfrutar, se ha dicho, porque no trae agua, se lo reitero este frente frío no trae agua pero antes de eso, vamos a ver el termómetro mínimo y máximo de toda la República Mexicana primeramente en el noroeste en Sonora, en Chihuahua en la península de Baja California con mínimas agradables de los 13-14 grados centígrados pero en Ciudad Juárez en esta parte, quiero aclarar no afectó el frente frío y de este lado ya pasó por aquí y tenemos la primera tormenta invernal de la temporada sí, primera tormenta invernal de la temporada que ya está afectando la franja fronteriza entre la Unión Americana y también ya en Sonora, Chihuahua atención porque toda esta zona vamos a tener termómetros bastante, bastante fríos sobre todo en las mañanas y en las noches se recuperan pues su máximo es de solamente 11 grados centígrados en el caso de Juárez ahorita les voy a mostrar el núcleo ya de esta tormenta invernal y los detalles pero antes de eso veamos cómo amanecimos en la Sultana del Norte ya también con cambios cambios de manera importante 8 grados centígrados solamente en la mínima máxima igual recuperada de 23 para San Luis Potosí de 9 a los 29 zona central en la Ciudad de México y Puebla Toluca toda esa zona de los 9 grados centígrados son máximas muy recuperadas de 24 a 25 26 grados centígrados en Querétaro de los 10 a los 26 máxima de 22 para Zacatecas en la Perla Tapatía de los 14 a los 28 igualmente 28 para Cuernavaca Sur Oeste y Península de Yucatán continúa probabilidad de lluvias intermitentes todo el día de hoy y mayormente importantes hacia el Golfo Eitzmo de Tejuantepec muchísima atención con eso porque se esperan que sean las lluvias mayormente intensas Oaxaca, Tabasco, Chiapas Puebla de hecho todavía algunas precipitaciones y el sur de Veracruz son las lluvias mayormente importantes de toda la República Mexicana para hoy en Cancún de los 25.31 32 para Mérida al igual que en Villahermosa y en Tuxla Gutiérrez y en Oaxaca ya un cielo parcialmente nublado durante la tarde y también hay probabilidad de precipitaciones para el día de hoy ahora sí vamos a ver qué onda con Zeta qué onda con la tormenta invernal y también con el frente frío número 9 de la temporada que ayer le platiqué que venía semi-estacionario que era incierta su llegada todavía que se desplazaba y se quedaba se desplazaba y se quedaba actualmente va a traer un desplazamiento lento generando los cambios que ya tenemos en nuestra zona sur de Tamaulipas en Tamaulipas Nuevo León Coahuila toda esta zona mañanas y noches frescas y un termómetro pues mayormente recuperado ya hacia la tarde pero ayer tuvimos máxima de 29 sensación térmica de 33 hoy no vamos a pasar en la máxima los 30 grados centígrados también se agradece bienvenido sea este frente frío y como ha traído un desplazamiento lento varios días vamos a tener estas mañanas y noches tan tan agradables pero como le dije anteriormente ni una nube vean nada más algún ligero flujo de humedad ocasionado por la inestabilidad del golfo y tendremos lluvias en la noche madrugada primeras horas de la mañana imperceptibles solamente hacia la zona norte de nuestro estado y tantán se acabó pero vean como se cubre nubosidad de manera importante hacia la península de Yucatán es donde si se esperan lluvias de manera importante para el día de hoy zona de inestabilidad con un 30% de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico Nacional mucha atención lo vamos a vigilar constantemente y lo vamos a mantener bien informados de este lado la primera tormenta invernal de la temporada por eso es que vimos que amanecieron solamente con un dígito en el termómetro mínimo en toda la zona noroeste de nuestro país vamos a tomar medidas preventivas con respecto a esto porque si es de tomarse en cuenta el termómetro oigan menos uno en las zonas serranas de la franca fronteriza del noroeste del país atención con esto y anoche era ya una tormenta tropical Z amanecimos con que tomó fuerza ya es huracán categoría número uno en la escala de Zafir Simpson y aquí tiene toda la trayectoria ya hacia el fin de semana va a estar impactando en la Unión Americana no representa ningún riesgo para el territorio nacional ya después de que estuvo impactando a la península de Yucatán como puede ver buenas noticias dentro para mí son buenas noticias todo lo que le acabo de comentar porque este refrescamiento se agradece ahora sí vamos a ver cómo amanecimos este miércoles miércoles 28 de octubre en 20 grados centígrados máxima 23 sensación térmica alrededor de los 26 por la noche normalmente una mínima agradable para que disfrute esta mañana chocolatera cafetera panera que más como usted quiera pero que vea Televisa del Golfo lo vamos a acompañar visibilidad 16 kilómetros humedad 78% nubosidad 82% viento de componente nornoreste en la velocidad de 11 kilómetros por hora rachas de 23 kilómetros por hora presión nos cerca un poquito baja casi nada en los 1011 milibares hasta aquí los detalles de la información pero antes síganme los buenos estoy en Facebook en Twitter en Instagram como arroba marsegunda ahí me encuentro directamente de hecho acabo de subir foto a Instagram denle like contesto todos sus comentarios continuamos con más aquí en las noticias por la seguridad de tu familia vigilancia automatizada presentó de tu familia de tu familia